Mi nombre es Juan Carlos Rubiano, trabajo en Fundación Maimona, de aquí de los Santos de Maimona. Me dedico a las tareas de administración y contabilidad y también durante mi jornada laboral atendemos a emprendedores. Mi nombre es Leonor Martín, vengo de Badajoz y trabajo en los Santos de Maimona, en la Fundación Maimona. Para mí la experiencia participando en esta iniciativa de este proyecto ha sido muy positiva y provechosa para nosotros porque nos ha permitido adquirir conceptos, aunque anteriormente nos dedicábamos ya al asesoramiento a emprendedores. Desde el primer momento nuestro patronato de la Fundación apoyó la intervención de la Fundación Maimona en este proyecto porque estimaban que era bastante beneficioso para los habitantes de los Santos de Maimona que tuvieran una entidad donde apoyarse a la hora de emprender sus negocios, que le prestaran un asesoramiento de calidad y que pudiera servirle para no fracasar en su futuro negocio. Dios proyecto se puso en contacto con la Fundación Maimona directamente para ofrecernos participar en su programa porque detectó que nuestra entidad dentro de las entidades del tercer sector de Extremadura cumplía con los objetivos del programa. Entonces nos ofrecieron participar en su programa formativo y el patronato de la Fundación estuvo de acuerdo en que sería bueno que los técnicos que estamos atendiendo al público recibieran una información más específica. ¡Gracias!